El surgimiento e instalación del neoliberalismo en el gobierno de Ronald Reagan entre 1980 y 1989 trajo para su país consecuencias positivas, como el aumento en la inversión privada, mayor tasa de crecimiento y disminución de la inflación, entre otras. Sin embargo, América Latina ha sido la más perjudicada, ya que las consecuencias han sido nefastas, incrementando los niveles de la pobreza e injusticia social. A partir del año 2000, el crecimiento de la industria minera ha sido notorio en las diferentes regiones de Guatemala. Es durante el gobierno de Oscar Berché que alcanza su punto álgido y se ubica en el centro de los temas de discusión de la gobernabilidad, debido a la conflictividad elevada de los diferentes sectores descontentos. El antiplano ha exigido tener mayor participación en la toma de decisiones con respecto a la exploración y explotación minera, y como consecuencia, un alto porcentaje de la población perjudicada se opuso al Tratado de Libre Comercio. Como resultado de lo anterior, los pueblos maya y Xinka han sido los más afectados por las políticas de minería a cielo abierto, y esos daños se han traducido en violentos desalojos, intimidaciones, secuestros de líderes, violaciones sexuales contra mujeres, asesinato de niños, entre otras viles acciones a causa de empresas impostoras que han sido encubiertas con el manto de la impunidad por las instituciones estatales. ...en relación a la elaboración de este nuevo fascículo de la problemática nacional en relación a la minería, ¿qué aprendiste tú participando en este proyecto que hemos realizado? Lo que aprendí es que desde el inicio la industria minera ajena ha generado riquezas, sin embargo, esta distribución no ha sido equitativa, ¿verdad?, ha excluido a muchas poblaciones, especialmente a la población indígena y Xinka. Y en relación a cómo las políticas neoliberales han incidido en este problema, ¿qué podrías decirme? ...ha sido lo más grave que nos ha acontecido con las políticas de cielo abierto, se ha crecido el abismo de la pobreza, el deterioro de la salud, hemos visto graves consecuencias de la salud y el medio ambiente, imagínate, se ha deteriorado enormemente. ¿Cómo ha afectado esto a las comunidades indígenas? ...ellas especialmente han sido las afectadas, porque si no recuerdas mal, el área donde se desarrolla la minería es un área rural, ¿verdad?, especialmente el área indígena y el área Xinka. Y en relación al medio ambiente, ¿cómo ha impactado esto dentro del país? Imagínate que se han destruido enormes bosques, ya hay áreas que se desconocen geográficamente, nosotros veíamos paisajes, nuestra eterna primavera, ahora ya no se ve nada de eterna primavera, es de eterno deterioro. Y en determinado momento, ¿cómo se han beneficiado dentro del país los grupos de poder con esta industria minera? Esa fue la fuente que encontraron, no solo para el enriquecimiento ilícito, sino también para negocios, negocios con inversionistas extranjeros que no han respetado la ley, de hecho ni siquiera pagan impuestos para la extracción, y si pagan es el 1% solamente. Gracias. 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 Gracias.